Bienvenidos amigos en este video exploramos algunos de los muchos beneficios sorprendentes sobre la naranja y cómo puede mejorar nuestra salud. La naranja es conocida por ser una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Una sola naranja contiene aproximadamente el 70% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Además, la vitamina C también ayuda a prevenir la formación de radicales libres en el cuerpo, lo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer. Beneficios para la salud cardiovascular Las naranjas también contienen ácido fólico, potasio y compuestos antioxidantes que ayudan a mejorar la salud cardiovascular. El potasio ayuda a regular la presión arterial y el ácido fólico ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Además, los compuestos antioxidantes en las naranjas ayudan a prevenir el daño celular y a proteger el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Mejora la digestión El alto contenido de fibra en las naranjas ayuda a mejorar la digestión y previene el estreñimiento. Además, la fibra soluble en las naranjas también ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre. La fibra en las naranjas también ayuda a mantener una sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso. Propiedades antiinflamatorias Las naranjas también tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica puede contribuir a enfermedades crónicas como la artritis, la enfermedad cardíaca y el cáncer. Consumir naranjas regularmente puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir estas enfermedades. En conclusión, la naranja es una fruta rica en nutrientes que ofrece muchos beneficios sorprendentes para la salud. Desde fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular hasta mejorar la digestión y tener propiedades antiinflamatorias, las naranjas son una fruta que definitivamente debemos incluir en nuestra dieta. Así que la próxima vez que compres frutas, asegúrate de incluir algunas naranjas en tu lista de compras. Gracias por ver este video sobre las propiedades medicinales de la naranja. Hasta la próxima.